Soñé que me llamabas, cogí ese vuelo Dime dónde estás, derrito tu hielo ¿Te gusta que baile, que me suelte el pelo? Tenlo que mi olor, dulce caramelo Derrocha besos en la colcha y los dos en el coche Quemando la noche y puede Puede que me pierda y me encuentre later Puede que me muerda y yo te agarre fuerte Ven aquí no te vas, ven conmigo aquí a la oscuridad Estoy loca por tu cuerpo, contigo conecto Dime si quieres más, cuando quieras me llamas Juro no te arrepentirás Papi ven a buscarme el brillo de mi highlighter Brilla en la oscuridad Flaco, tú estás muy guapo cuando me miras lindo Cuando te ves bellaco, llaco Cortado en el capo va cardíaco La pongo demoniaco, papi paradisiaco Cómeme como si fuera un helado Como tarta de fresa o con todo mezclado Bésame y hagamos esa promesa En la que tú me dejas estar siempre a tu lado Derrocha besos en la colcha y los dos en el coche Quemando la noche y puede Puede que me pierda y me encuentre later Puede que me muerda y yo te agarre fuerte Aquí no te vas, ven conmigo aquí a la oscuridad Estoy loca por tu cuerpo, contigo conecto Dime si quieres más, cuando quieras me llamas Juro no te arrepentirás Papi ven a buscarme el brillo de mi highlighter Y te ríe en la oscuridad Oh, a tu lado Haciéndolo Encima de la nube o en tu habitación Sintiéndolo Va, dale, préndelo Esto va suave si te doy mi corazón Flaco, tú estás muy guapo Derrocha besos en la colcha y los dos en el coche Quemando la noche y puede Puede que me pierda y me encuentre later Puede que me muerda y yo te agarre fuerte Aquí no te vas, ven conmigo aquí a la oscuridad Estoy loca por tu cuerpo, contigo conecto Dime si quieres más, cuando quieras me llamas Juro no te arrepentirás Papi ven a buscarme el brillo de mi highlighter Brilla en la oscuridad Papi ven a buscarme el brillo de mi highlighter